Amados siervos y siervas de Dios, amados amigos y amigas, hoy quiero inspirarles, si Dios me permite hacerlo, animarles en su vida de oración y quiero que oremos juntos unos momentos por los Estados Unidos de América. Aquí la situación está que arde. Esto está muy difícil. Bueno, he sido re-inspirado con este clásico libro, Rhys Howells, Intercesor. Está en inglés, está en castellano para los que quieran, Intercesor de Rhys Howells. Y varios comentarios. Hoy te quiero traer cuatro principios hermosos para animarte y ayudarte a ser más instruido en tu guerra espiritual. Mira, este hombre, qué maravilloso, qué hombre de Dios. Cuatro años antes que empezara la Segunda Guerra Mundial ya empezaba un movimiento en Gales que era un movimiento sobre o intercesión. Y cada vez más el señor Rhys Howells se empezó a mudar desde lo que era solamente local hasta lo que era más nacional y mundial. Por eso esto es lo primero que quiero traer. Bueno, se dice de esta gente, este instituto en Gales, que ellos ganaron la guerra occidental, porque en realidad espiritualmente la ganaron. Tenían reuniones de oración de las 7 de la noche a las 12 de la madrugada, todos los días. Además, a veces tenían tres reuniones de oración por día. Esos jóvenes, esos líderes, aprendieron a interceder hasta ganar. Casi se morían orando hasta poder ganar. Y Ruiz comenzó a declarar que los nazis no iban a entrar en la Inglaterra cristiana. Y fue así que no pudieron. No pudieron invadir Inglaterra. A último momento Dios dio vuelta a todas las cosas. Pasaron algunas cosas muy sobrenaturales. Y por la gracia de Dios no estamos en un mundo nazi, sino que estamos en un mundo mayormente libre. Porque también detrás de esas guerras hubieron intercesores que sabían dónde estaban parados y lo que tenían que hacer. Mis amados, lo primero que quiero decirles es la importancia de tener un equilibrio en nuestras oraciones, en nuestro enfoque sobre equilibrio en lo local, lo nacional y lo mundial. Es decir, que muchas veces tenemos presiones familiares, necesidades económicas y de salud aquí, ahora. Pero también tenemos que dejar un tiempo para orar por cada una de nuestras naciones. Pero no sólo mi nación, tu nación, sino orar también a nivel mundial. Por eso en nuestra red de oración estamos orando por las 195 naciones del mundo. Cada semana oramos por una de ellas. ¿Cuánto oramos? Bueno, somos 420 reuniones de oración orando por esa necesidad. Entonces, lo local, lo nacional y lo mundial tienen que tener un equilibrio en la vida del intercesor. Hoy, por ejemplo, estamos orando a nivel nacional. Para algunos será a nivel mundial o internacional. Estamos orando por Estados Unidos. En segundo lugar, la guerra espiritual y no la paz artificial. Me llamó poderosamente la atención. Cuando los nazis vieron que no podían ganar, no podían avanzar más, trataron de hacer un trato de paz con Inglaterra. Y estos intercesores, para sorpresa mía y quizás tuya, se opusieron. Ellos pedían que no se haga una transacción de paz con el enemigo porque habían estado orando para erradicar el nazismo del mundo. Es por ellos, es por ellos que tenemos libertad también. Entonces, mira que esto puede influenciar millones de personas en el planeta. Vamos a orar con fe. No hay posibilidad de perder cuando oramos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen sí y amén? Muy bien. Alguien que me escriba alguna nota, algún parecer, alguna palabra de ánimo en los diferentes medios que estamos poniendo este video. Y luego, combinar la realidad con la fe. Es interesante cómo este hombre, Ruiz Howells, él sabía, estaba bien al tanto de lo que estaba pasando. En realidad, toda Europa estaba al tanto de lo que pasaba. Los nazis eran imparables. Parecía que cada día estaban conquistando más naciones. Pero ellos declararon que los nazis no iban a invadir a la Inglaterra cristiana. Así lo declaraban. Y en realidad no pudieron invadir. No lograron finalizar esa batalla. Fueron destruidos. Combinar la realidad con la fe. Este hombre conocía muy bien la realidad, pero no basó sus oraciones en la realidad. Allí en Argentina, ahí los hermanos en Chile, los hermanos en Venezuela, en Cuba. Si basas tu oración en la realidad, ya bajas todo el nivel de oración. Ya no le pides tanto a Dios. Tienes que conocer la realidad, aceptar que hay una realidad en el país, pero orar con la fe de lo que Dios te muestra. Por eso acá se van a mover los dones proféticos, dones de intercesión, dones de sabiduría, de conocimiento sobrenatural. Y finalmente, mis amados, así como lo dice este gran héroe, Ruiz Howells, allá en el cielo quiero hacer una entrevista con él para poder conocerlo personalmente. Todos los justos, orando efectivamente, pueden detener a los nazis. Todos los justos en cada país, orando efectivamente. Y yo te quiero decir a ti, no importa qué esté pasando tu nación, si los justos en tu nación se levantan en un clamor, esa puede llegar a ser una nación cristianizada, avibleada, avivamientista. Algo Dios puede hacer tremendo con nosotros. Entonces, quiero invitarte a orar. Ayúdame, por favor. Esto, aunque ahora puedo sonreír, pero hay muchas lágrimas detrás de esto. Esto no es parte de mi programa, ni de nuestro ministerio directo, sino que es una carga que quería comunicarte. Porque nuestros países parecen estar desmoronándose en lo moral, en lo político, en cuanto a corrupción, en cuanto a lo que tiene que ver con justicia, aún muchas veces económicamente. Pero vamos a clamar hoy por los Estados Unidos de América, creyendo que Dios puede atender la oración de los justos y una oración efectiva, llena de fe, de acuerdo a los parámetros bíblicos. Amén. Ayúdame, cierra tus ojos si quieres, allí donde estás, levanta tus manos al cielo y comienza a darle gracias por anticipado, por lo que Él va a hacer en los Estados Unidos de América. Padre Dios, Tú ves la fecha en que estoy grabando este video. Se está jugando el alma de esta nación. Se está jugando la libertad. Está todo a la mesa y parece que se nos escapa todo. Dios mío, con estos intercesores, venimos delante de Ti para rogarte, Señor, una vez más. Extiende Tu paciencia, extiende Tu misericordia y dale a Estados Unidos otra oportunidad. Señor, bendice al presidente Donald Trump. Tú sabes cómo lo vas a usar en el futuro. Gracias por cuatro años, donde Él estuvo del lado de Israel, del lado de la iglesia, del lado de la Biblia, del lado del cristianismo, a favor de la vida. Dios mío, pero ahora Tú ves esta nación en un caos. Dios del cielo, Dios de misericordia. Con mis hermanos de diferentes naciones nos unimos, latinos unidos delante de Ti, para aclamar al Dios del cielo. Dios mío, trae un avivamiento a esta nación. Fortalece las autoridades. Quita, Señor, a los corruptos. Saca a aquellos que detestan esta nación. Saca a los que detestan la libertad. Danos, Señor, victoria contra las ideologías diabólicas. Libra a esta nación del mal. Líbranos del mal, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, te pedimos que operes tanto en el poder ejecutivo, en los poderes legislativos en esta nación, Señor. Esas creo que son 914 juzgados districtales. Oh, Dios, pon tu mano y te pedimos que haya justicia. No pedimos favoritismo hacia los cristianos. Pedimos justicia, Señor. Y también te rogamos, Señor, por los poderes judiciales, los legislativos y judiciales. Señor, la legislatura, Dios. Dios, toca, Dios mío, a esa gente que está pasando leyes, muchas veces leyes injustas y corruptas. Toca sus corazones. Que vuelva el temor de Dios a esta nación. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos las gracias que si seguimos aprovechando este camino amplio que nos diste a través de Jesús en la intercesión, sabemos, te damos las gracias porque sabemos que tenemos las peticiones que te hemos pedido y que Estados Unidos será libre de las ideologías ateas y paganas. Gracias, Dios mío, que tú estás despertando el gigante, la iglesia de Jesucristo. Te amamos, Señor. Y ahora, Padre, bendice a cada intercesor que está allí clamando y va a seguir orando y clamando estos días en especial. Dios mío, impresiona estas enseñanzas en su corazón. Llénalos de paz y dale fuerza y fe para que nunca oren con un espíritu de derrota, sino que siempre oren con un espíritu de victoria. Gracias, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros ahora. Bautiza tu iglesia, Señor. Llénanos de poder para testificar y que transformemos Latinoamérica, que Norteamérica sea también transformada. Toca a las naciones del mundo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén y amén. Gracias, amigo o amiga, por acompañarme en estos breves minutos. Vamos a ganar las batallas. Dios no nos llamó, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos llamó para disipular naciones y con fe lo vamos a lograr. Dios te bendiga.